Saludos amigos de la Jornada de Oriente, nos encontramos en este momento en lo que es la central de Abastos, estamos en lo que es la esquina de la Herradura y casi enfrente del resto de las naves. Desde aquí podemos observar las áreas verdes que, a decir del presidente municipal Eduardo Rivera, bueno pues fueron autorizadas por la anterior administración para la construcción de obras. Aquí podemos ver precisamente la autorización de licencia de uso de suelo y de licencia de obra mayor que fueron entregadas por la anterior administración. Y aquí a la vuelta podemos ver pues parte de los sellos de clausura colocados ya por la actual administración para clausurar estas obras que, a decir del actual trienio, bueno pues se entregaron estos permisos de manera irregular, podemos ver que son áreas verdes que, insisto, están entre la Herradura y el resto de las naves. Aquí a un costado podemos observar que se encuentran también estas áreas que en su interior, podemos asomarnos, pues tienen áreas verdes, son pastos, son zonas que se utilizaban precisamente como áreas verdes y que, bueno pues se autorizó la construcción por parte de la administración de Claudia Rivera Vivanco. Informo para la Jornada de Oriente, Efraín Núñez.